El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo se paga la persona o el dueño de un DBA. Son las siglas o las iniciales para decir Doing Business As. En algunos estados se registra lo que viene siendo un trade name o un fictitious name. Tiene diferentes nombres, pero es básicamente lo mismo. Es cuando nosotros registramos un nombre comercial con el propósito de llevar a cabo alguna actividad comercial. Básicamente hacer un negocio o vender algún producto. Déjenme saber desde dónde se están conectando para mandarle saludos. Muchas gracias de antemano por apoyar. Recuerden que nosotros tenemos un canal de YouTube. El canal se llama Y Tú También Puedes. Y el propósito del canal es compartir recursos e información con todas aquellas personas que tienen el deseo de establecer, hacer crecer y tener éxito en su propia compañía aquí dentro de los Estados Unidos. Así que si ustedes saben de alguien que tiene todo el potencial para establecer un negocio en este país, independientemente de su situación económica o migratoria, compartan la información que está en el canal. Ahí van a encontrar muchas informaciones y muchos recursos de los cuales se van a poder beneficiar. Jorge dice, ¿Cuál es la diferencia entre DBA y hacer negocios con el nombre personal? Yo lo veo riesgoso. Pues fíjese que en realidad es lo mismo. Cuando nosotros hacemos, básicamente el DBA es para poder crear un nombre de negocio con el cual podamos nosotros hacer un tipo de mercadeo o podamos promover. O sea, por ejemplo, si yo soy una persona que quiere promover los servicios de cortar yardas, de jardinería, mantenimiento de yardas. Y pues yo me llamo, no sé, Miriam Janet, ¿verdad? Entonces si yo me doy promoción como Miriam Janet, pues nadie va a saber que yo me dedico a cortar yardas. Entonces lo que yo hago es que registro un nombre con el Estado que se llame Landskipping Services. Y básicamente ahora ya puedo promocionar el servicio a través de ese nombre, pero estaría bajo el nombre de Miriam Janet. Pero bueno, el punto es de que legalmente el negocio somos nosotros. Por lo tanto, si algo llegara a suceder, nos llegan a hacer una demanda, nosotros tenemos que responder personalmente. Porque legalmente la persona natural representa el negocio. Ahora, existen algunas personas que registran una empresa y debajo de la empresa registran DBAs o nombres ficticios para poder llevar a cabo diferentes actividades comerciales. Entonces, en este episodio, en este live del día de hoy, no vamos a estar hablando acerca de esos escenarios. Esos escenarios ya los hemos hablado en otros videos en YouTube. Así que si les interesa más acerca de eso, de las diferentes maneras en cómo se puede utilizar un DBA, váyanse al canal. Nos encuentran con el hashtag de y tú también puedes y ahí van a encontrar información a este respecto. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo se paga la persona o el dueño de un DBA o la persona que registra un nombre ficticio o un trade name para poder llevar a cabo una actividad comercial. Muy bien, pues vamos a comenzar con la información que tengo preparada para ustedes el día de hoy. Existen muchas personas que cuando emprenden un negocio registran lo que viene siendo un DBA name, un trade name o un nombre ficticio, que básicamente es un nombre comercial para hacer negocios. Ahora, uno puede decidir tramitar un número federal de empleador para ese nombre ficticio y entonces podemos nosotros tramitar una cuenta bancaria a nombre de ese trade name o ese DBA name o ese nombre ficticio. Ahora, cuando nosotros registramos un trade name DBA o un fictitious name a nuestro nombre personal, legalmente nosotros estamos representando a la empresa. Básicamente, la persona natural es la que debería de responder ante algún problema legal en lo que tiene que ver con las relaciones comerciales o el producto que se venda en esa empresa. Y para propósitos fiscales, el IRS por lo general nos pone a pagar impuestos como lo que viene siendo un sole proprietor o un dueño único de negocio. Cuando nosotros pagamos impuestos con el IRS como sole proprietor o como dueño único de negocio, básicamente presentamos una sola declaración, que es nuestra declaración personal, y esta va acompañada de un anexo o un formulario o una página adicional donde se declaran los ingresos que tuvimos al realizar esa actividad comercial. Si nosotros nos dedicamos a realizar una actividad comercial como proveer un servicio de limpieza, servicio de construcción, vender comida, vender pasteles, etcétera, todo ese tipo de ingresos se considera un ingreso activo y se llena lo que viene siendo el schedule C o el anexo C. Si yo me dedico a lo que viene siendo bienes raíces, estoy rentando casas, en este caso este tipo de ingresos se considera un ingreso pasivo y ese se reporta en el anexo E de elefante, el schedule E. Ahora, si yo me dedico a alguna actividad como la pesca, voy y pesco y vendo el pescado o algún tipo de actividad que tenga que ver con la agricultura, en ese caso se llena el schedule F de Francisco. Pero el punto es que es una sola declaración acompañada de un anexo donde se declaran la actividad comercial que tuvimos, básicamente los ingresos y los egresos o los ingresos y los gastos que tuvimos al realizar la actividad comercial. Ahora, cuando nosotros hacemos negocio de esta manera, no hay un requisito fiscal que diga que nosotros tenemos que tener una cuenta de banco separada. Sin embargo, algo que yo les sugiero, yo, es que siempre que ustedes emprendan una actividad comercial, se acostumbren a utilizar una sola cuenta bancaria. El utilizar una sola cuenta bancaria para esa actividad comercial les va a ayudar a ustedes a estar más organizados en sus finanzas, a conectar tal vez en el futuro algún servicio de pagos. Hoy en día que ya cada vez se hace más escaso el efectivo, muchas personas pagan con tarjeta. Podemos contratar un servicio donde puedan pagarnos a través del teléfono y esto lo podemos conectar a esa cuenta bancaria que hemos establecido para la actividad comercial. Ahora, otra de las ventajas que tenemos de tener una sola cuenta bancaria es que nos ayuda a prender foco y saber si realmente estamos teniendo éxito. Es decir, podemos ver si la actividad comercial se está sosteniendo por sí sola con los ingresos que están entrando de nuestros clientes o si más bien nosotros tenemos que acudir a la tarjeta de crédito a sacar dinero debajo del colchón para poder inflarle, para poder inyectarle fondos a la actividad comercial y poder pagar o cubrir los gastos. Entonces, es una sugerencia. Y como les comentaba anteriormente, cuando nosotros sacamos el DBA name o trade name o fictitious name, en que básicamente es lo mismo, nosotros podemos tramitar un número de IN con el IRS, este es completamente gratis y podemos sacar una cuenta bancaria a nombre de ese DBA name o ese nombre comercial que nosotros hemos registrado. Ahora, cuando nosotros vamos a pagar impuestos como sole proprietor, no existe un requisito fiscal de que nosotros como dueños de negocio tengamos que estar en un payroll o en una nómina. Simplemente nosotros vamos sacando las ganancias conforme las vamos generando. ¿Verdad? Básicamente hacemos cuentas de esa semana, ya sabemos cuáles son los gastos que vamos a tener y nosotros ya hacemos una repartición de ganancias hacia nuestra persona para poder cubrir nuestros gastos personales. Ahora, mucho ojo, porque ese dinero que ustedes se reparten o esa repartición de ganancias no es una deducción de impuestos. Ni tampoco se van a dar una 10.99 por esa repartición de ganancias. Básicamente esa repartición de ganancias forma parte de las ganancias de la empresa y al final del año el dueño del DBA en este escenario paga impuestos de todas las ganancias netas. Y así es con todos los negocios que es lo que tiene que ver en Estados Unidos. En Estados Unidos los negocios pagan impuestos de las ganancias netas. Si el negocio está generando mucho dinero de ganancias, pues ¿qué cree? Le va a tocar pagar impuestos. Si el negocio no está generando ganancias, entonces no debería de tocarle pagar impuestos. Y aquí mucho ojo, porque a veces a mí me toca platicar con las personas en las consultorías y a veces hay personas que dicen, es que no me está dejando el negocio y estoy pagando mucho dinero de impuestos y yo no tengo a veces ni para cubrir los gastos. Entonces casi siempre cuando escucho cosas como de este tipo, hay un problema. Porque si están pagando mucho de impuestos, pero en realidad no está quedando una ganancia en el negocio, ahí puede haber un problema de contabilidad, algo que no se está haciendo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque nuevamente los negocios pagan impuestos en base a las ganancias. Entonces si te toca pagar mucho dinero de impuestos, es probable que estés ganando mucho dinero. Bueno, espero que se entienda el punto. Entonces, en este país, los negocios pagan impuestos en base a sus ganancias netas. La persona que paga impuestos como sole proprietor o como dueño único de negocio va a pagar impuestos en base a su ganancia neta. Entonces básicamente al final del año se hace una ecuación matemática, declaramos los ingresos que tuvimos y los ingresos forman, los ingresos están formados por todos esos pagos que nos hacen nuestros clientes por el servicio o el producto que vendemos y luego deducimos todos los gastos. ¿Cuáles gastos? Bueno, el principio es gastos ordinarios y necesarios para las operaciones del negocio. Entonces, si yo voy a dedicarme a vender pasteles, ¿creen que sea necesario comprar la harina para el pastel? Por supuesto que sí. No puedo dejar de comprar la harina porque la necesito para poder hacer los pasteles. Si yo voy a proveer el servicio de cortar yardas o dedicarme al landscaping o la jardinería, ¿creen que sea necesaria una podadora? Por supuesto que sí, es necesario. Ahora, voy a tener un negocio de limpieza de casas. ¿Será necesario que yo tenga un teléfono? Por supuesto que sí. ¿Cómo me voy a comunicar con los clientes? ¿Será necesario que yo tenga el servicio de internet? Bueno, también porque tal vez en el internet yo voy a estar encargando los productos o tal vez en el internet yo tengo que, yo llevo ahí mi registro contable. Entonces, cualquier gasto que sea ordinario y necesario para las operaciones del negocio puede ser deducible de impuestos. Ahora, pagar impuestos como sole proprietor también nos ofrece ciertas ventajas. Por ejemplo, si el negocio está generando ganancia, nosotros podemos deducir gastos médicos. También si el negocio está generando ganancia, podemos deducir el uso de la oficina en casa. También si utilizamos nuestro vehículo personal, podemos deducir el millaje de ese vehículo en lo que tiene que ver con el negocio. Las millas que recorremos el vehículo para objetivo del negocio pueden ser deducibles de impuestos. Si nosotros decidimos establecer un plan de retiro como un 401k o cualquiera de estos planes de retiro que existen, nosotros también pudiéramos deducir esos planes de retiro de impuestos. Entonces, tiene algunas ventajas y digamos que en lo que tiene que ver con el papeleo es bastante sencillo de administrar. Simplemente hay que llevar un registro de los ingresos y los gastos y pues declararlos al final del año. Otra cosa que les quería comentar es respecto a la repartición de ganancias. Tampoco no hay un requisito fiscal que ustedes tengan que hacer esa repartición a fuerzas por cheque o la tengan que hacer a fuerzas por una transferencia. O sea, ya el método de pago de cómo vamos a repartir esa ganancia es una decisión administrativa. O sea, depende de cómo el negocio decida administrarse. Ustedes lo pueden hacer a través de una transferencia, ustedes lo pueden hacer a través de un cheque y también pueden incluso hacer un retiro. Obviamente, siempre se busca lo que sea mejor para el negocio y que nos permita estar mejor organizados para la hora de contabilizar nuestros gastos que sea de la manera correcta. Y bueno, pues, esa es la información que quería compartirles el día de hoy. Voy a pasar adelante a las preguntas de la audiencia y me voy a regresar un poquito para acá. Un sole proprietor necesita payroll si tiene un empleado. Si va a tener empleados, entonces sí tiene que tener servicio de payroll. Pero no hay un requisito que el dueño tenga que estar en payroll porque es la figura fiscal que se está manejando como dueño único de negocio. Básicamente, así es como se pagan los impuestos. El dueño único paga income tax o self-employment tax y lo aplica de la ganancia neta que se genera en el negocio al final del año. Espero haber contestado su pregunta. Mayra Beltrán, ¿se puede hacer plan de retiro con IT Number? Es posible. Sin embargo, no todos los bancos hacen eso. Tiene que ir con un banco que sí trabaje con personas que tienen IT. Entonces, you have to shop around. Disculpa, ¿sí es bueno tener una cuenta comercial? ¿Se refiere como a una cuenta bancaria de negocio o se refiere a las tarjetas de crédito de negocio? En lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito comerciales, estas nos ofrecen ciertas ventajas. Por ejemplo, una de las ventajas es de que nosotros podemos acceder a líneas de crédito mayores. Otra de las ventajas que tienen las tarjetas de crédito comerciales es que a veces nos dan dinero de regreso, que le llaman en inglés el cashback. Otra de las ventajas de las tarjetas comerciales es que a veces también podemos acumular millas o descuentos de gasolina, etc. Entonces, el tener en este país, yo sé que a muchos de nosotros no nos gustan las deudas. Sin embargo, en este país la economía funciona diferente y si nosotros queremos crecer un negocio, muchas veces nos tenemos que valer del crédito. Así que es muy importante que pongamos nuestro crédito a trabajar. Me dice, ¿me sale muy caro pagar payroll si solo tengo un empleado? Bueno, el servicio de payroll, digamos, ya depende de qué usted plataforma contrate. Existen algunas plataformas como Paychex, ADP, Gusto, y pues ya va a depender del costo que ellos le vendan por utilizar la plataforma. También existen algunos contadores que usted puede contactar para que le vendan el servicio del payroll. Ahora, en lo que tiene que ver con los empleados, cuando nosotros contratamos empleados en los Estados Unidos, nosotros tenemos que pagar impuestos por los empleados, pero esos impuestos van a depender básicamente del estado donde nosotros estamos ubicados. Otra vez, lo voy a invitar a que vaya al canal de YouTube. Ahí en el canal de YouTube hay algunos episodios que hablan acerca de cuáles son los impuestos que se pagan si nosotros tenemos empleados. Este, vaya y vea ese video completo porque ahí le contamos con más exactitud cuáles son los impuestos implicados en lo que tiene que ver con un empleado. FM Electrical, ¿debería contratar un abogado para un Workers' Compensation Audit? No, un Workers' Compensation Audit, básicamente usted tiene que presentar ciertos reportes que le están pidiendo. Yo sé que la palabra auditoría se oye así como que nos da miedo, pero en realidad es nada más revisar ciertos reportes. Hay que correr algunos reportes de nómina y llenar cierta información, pero no necesita un abogado. Eso lo puede usar usted. Saludos hasta Chicago, Ernesto Marín. ¿Puedo tener un negocio de pintura si yo estoy en otro estado? Sí, usted puede registrar una empresa. Ahora, si usted quiere contar con la protección de responsabilidad limitada estatal, entonces tiene que registrar o formar una empresa que le provea esa Limited Liability Protection. Y pues existen diferentes maneras en cómo podemos hacer eso. Mariela, ¿es obligatorio registrar la compañía en Boyer? Sí, sí es obligatorio. Es una ley que se pasó y sí. Todos los negocios, todas las personas que tienen un negocio registrado en los Estados Unidos o registraron un negocio mediante llenar un documento en el estado, tienen que llenar un reporte con Boyer, que el reporte de Boyer, que es básicamente Beneficial Ownership Information Report. Y ese reporte de Boyer se llena en FinCEN. Es www.fincen.gov, de Government. El llenar ese reporte es gratis. Si ustedes obviamente contratan el servicio de algún contador o algún preparador para que se los llene, pues él me imagino que les va a cobrar por su tiempo, pero ustedes lo pueden llenar gratis. Y si nosotros no, básicamente lo que la ley establece ahora es que ese reporte se tiene que llenar. Si ustedes tenían un negocio registrado antes del 1 de enero del 2024, ustedes tienen hasta el 1 de enero del 2025 para llenar el reporte con FinCEN. Este es el reporte de Boyer. Si ustedes registran un negocio después del 1 de enero del 2024, ustedes tienen 90 días para hacer ese reporte con FinCEN. Como les menciono, Boyer son las iniciales para decir Beneficial Ownership Information Report. Entonces, si no llenamos ese reporte, entonces va a haber multas y penalidades. Así que mucho ojo con eso. Y corran la voz. El Estado estuvo mandando varias cartas, ya que el Estado es el que tiene básicamente los registros de todas las empresas que se registran en los Estados Unidos. El Estado estuvo mandando cartas. Sin embargo, pues a veces desafortunadamente y más si no conocemos el idioma, vemos las cartas y pensamos que es publicidad o a veces son e-mails los que estuvieron mandando y a veces se van a nuestra bandeja de correo no deseado o a veces algunas personas no checan ni su e-mail. Entonces, el Estado sí estuvo avisando, ¿verdad? Así que mucho ojo con eso. Corran la voz porque muchas personas no saben acerca de este nuevo reporte y luego pues les va a tocar pagar literalmente las consecuencias. ¿Cómo hago el contrato operativo? Pues por lo general, la persona que le hizo el registro debería de crear su contrato operativo. Si no se lo hicieron, puede consultar con el servicio de un abogado para que le haga uno. Hay algunas páginas en el Internet, como una de ellas se llama Rocket Lawyer, donde ellos proveen algunos documentos legales muy simples, muy básicos y uno pudiera comprar o descargar un contrato operativo ahí. Ahora, un consejo que yo les doy es que si ustedes van a registrar una empresa con un socio o con alguien más, no les recomiendo que hagan un documento simple. En este caso, yo les recomendaría que si hay un socio, papelito habla. Vayan con un abogado, que les haga un buen contrato para que puedan tener una buena relación de trabajo y que el negocio tenga éxito. Alex Pérez, saludos Miriam desde Dallas, Texas. Yo abrí mi LLC con ustedes y todo me lo hicieron muy bien. Ay, muchas gracias Alex y muchas felicidades por su negocio. Esperamos verlo crecer. A mí me da mucho gusto, fíjense, les voy a platicar. A veces a mí me toca registrar negocios y pues uno se acuerda y de repente a la vuelta de año vienen aquí para que hagan los impuestos y ya vemos la empresa que ya la empresa genera 200, 300 mil dólares. Esas cosas a mí me llenan. El ver a la gente trabajadora y el poder haber sido parte de eso y poder ver el éxito. Así que a Alex yo le deseo mucho éxito y deseo que también un día verlo, seguirlo viendo crecer. Muchas gracias Antemano por el apoyo. Yo veo que algunos de ustedes están compartiendo el live, que le están dando tap-tap a la pantalla. Muchas, muchas gracias. Como ya lo he platicado, desafortunadamente me han robado mi contenido. Ya hay muchas cuentas falsas mías en TikTok y eso ha hecho que ya la aplicación no me promueva, no promueva mis lives. Así que les agradezco muchísimo que estén compartiendo. Esta es mi única cuenta oficial. Tenemos una cuenta de un moderador que de hecho está aquí con nosotros. Aquí está Angie, que es la que está encargada de mis redes sociales. Pero en esa cuenta realmente no posteamos contenido. Esta es la cuenta donde nosotros posteamos el contenido. Yo les recomiendo que vayan y me sigan en Instagram. Por supuesto, suscríbanse a YouTube. Yo he visto que hay muchas personas que yo los leo en los comentarios en YouTube y ya hasta los identifico y no se han suscrito al canal. Entonces, por favor, vayan y suscríbanse al canal. Esa es una manera que nos apoyan ustedes, a nosotros los que estamos tratando de crear contenido. Así que apóyenos ahí para suscribirse.